Ya me dijeron que te ves feliz, que andas por la calle con una sonrisa que otro puso en ti. Ya me dijeron que al hablar de mí, bajas la mirada, tu conciencia avisa, sé muy bien qué pasa aquí. No te preocupes corazón, tu secreto sigue a salvo, nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que a un palpito en cada poro de tu piel. No te preocupes corazón, y que siga el gran teatro, nadie tiene que enterarse corazón, que tú no me has olvidado. Dile que fue entre sus brazos...